Muy buenas gente, bien, es este nuevo video y estaremos jugando Batman The Taylor Series Vamos a continuar donde la dejamos, así que vamos a darle con todo esto Ilegal, arm-stealing, drog-running, mob-hits, dinero-laundering Falcone ha estado involucrado en todo Esto es una política de insuración Hill podría expor Falcone si no jugaba mucho Eso explicaría por qué nunca ha hecho un movimiento contra él Es probablemente mejor que cualquier guarda Esto es todo Alfred Con este provecho, podemos finalmente eliminar la organización de la organización de Falcone Ya te enganamos, güey ¿Dónde podríamos comenzar a desmantelar? Esto es un problema de policía Hay solo un policía que podemos confiar para manejar esta evidencia correctamente Lieutenant Gordon Podría mobilizar toda la fuerza de la policía contra Falcone ¿Qué es ese reportero de la gazeta? Vicky Sí, señora Vale Ella podría lanzar esta evidencia A través de los canales correctos Yo supongo que se refiere a quien quieres ayudar Lo más O ¿Quién puede hacer lo más bueno? ¿Quién puede hacer lo más bueno? ¿Vicky Bale? James Gordon Vicky Bale James Gordon Vicky Bale James Gordon James Gordon ¿Quién es? ¿A quién, güey? ¿Y por qué me ven a mí, güey? ¡No me vean! ¡Chinga! Este... ¿Quién? Gordon. Gordon me cae bien. Sí, joder, Gordon. He's a spider, Bruce. Eyes everywhere. A dense web of goons poised to trap you. No one has ever managed to bring him down. I haven't tried yet. Uy, güey. Ya se armó la... Ya se armó chingón, güey. Este alféret siempre ha sido... Como el que... Ayuda a sentir su hermano Batman. Esto... Esto es una bala de oro. Y va a poner a la bala de Coney de una vez y por todas. ¿Qué güey es en serio? ¿Qué güey? ¿Por qué se puso en inglés? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ahora de idear otro pinche plan wey a ver déjenme lo creo y ahorita le seguimos pinches ya terminó de crear este plan un plan de ataque así chingonsísimo y es lo que yo lo tenga hecho y seguimos vale bien ahora ya creamos el plan este vamos a ver qué tal sale espero que salga bien y no me vayan a pinches matar vamos a ver qué tal y quiero que vean a ver qué a ver cómo quedó mira nomás papá hola buenas tardes señor qué onda carnal cómo estás dios descanse buenas noches mel perro si es wey empiezan a correr ahí vienen tres weyes a ver qué vas a hacerme qué harás wey yo soy yo soy wey bien cabrón wey soy batman o sea no mames se la cago no creo que se murió llevó oh todas esas sombras vi pinche culero Hola señor ¿Dónde es puta? ¿Dónde está? ¡Chinga! Creo que sí la tengo, sí Me bailan todas estas máquinas de... Ya le bailaste papu ¡Chale! Ya valió madre Muy chingados Ahí está Ya sí me viene con armas a la guerra compa Ay, güey, se me entumió la pata ¡Nel! ¡Nel, perro! Cuidado ¡Pero perdido Falcone! ¡Cuándo le daré! ¡Vame un poco más de mando! ¡Bien, bien! Los colapos ¿Dónde están? Lo que? I found your calling card at the docks, the White Rose. You think I wanted to lead you here? Yeah, something reeks about this old thing. And a dead bet. Still want to play games? We're all being played here, including you. Those chemicals you're so riled up about, they're mine, all right? But someone is trying to cut me out of the deal, because I did not make that mess at the docks. Then who did? No, we're done. Gotham's watching now. Go ahead! Give him a show! I've been walking free! Spill it, Falcone! While you still can. It's... the Waynes. They're behind all this. What do you mean? You want to save this city? Well, the Waynes are the biggest gangsters in Gotham. ... ... ... ... ¿Y dónde me disparan, güey? ¿Qué pedo con esa mamada? Luego de bloqueado habitación con vista también En el capítulo 5 del episodio 1 ¿Qué pedo con esa mamada? ¿Cómo que los güey? Si los güeyes son un pan, güey A ver, esa mamada no la entendía ¿Por qué chingados? ¿Y qué onda con esa foto que tenía Falcón y con Con Marta y este... No, yo no me acuerdo del nombre del papá de Bruce Ah, sí, Thomas Creo que sí era Thomas Wayne Creo que sí, sí era Thomas Wayne No estoy muy seguro Pero según yo sí era Thomas Wayne ¿Y qué pedo con esa foto que tenía? ¿Y qué pedo con esa foto que tenía? ¿Por qué chingados no se quitaron los subtítulos? ¿Qué pedo con esa foto? Ah, sí, no, yo no lo sé Siентále a la foto ¿Qué pedo con esa foto? ¿Qué pedo con esa foto? el héroe batman, solo el tiempo nos va a decir. En el momento, continuaremos a buscar la verdad. Pero la sensación prominente durante el Gotham es que el tiempo de Dwayne en el sol se termina. Suave, el coche, toda la caja. ¿El Mastro Bruce? Todo lo que construí. Creé todo esto porque no quería más personas inocentes morir. Si Falcone está diciendo la verdad sobre mis padres, entonces, ¿por qué hacemos esto? Bruce... ¿Qué has estado escondiendo de mí? ¡Alfred! Ya se armó la gorda. ¡No mames! Episodio 1. Reino de las sombras. ... 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